ZUNAR presenta Pastillas Tributarias El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, su determinación se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre y en este caso la renta de primera categoría es la explotación o la ganancia que se obtiene por un bien mueble o inmueble, como por ejemplo el arrendamiento o el alquiler que conocemos o la cesión gratuita de estos bienes. ¿Podría decirnos quiénes están obligados a presentar esta rendición de cuentas? Si yo alquilo un inmueble o lo cedo de manera gratuita o un mueble y he determinado un saldo a favor de ZUNAR en el formulario 683, debo presentar la declaración dentro de los plazos. Además, si en un periodo anterior o ejercicio anterior he tenido un saldo a favor, también debo presentar la declaración. O si por este arrendamiento o cesión tengo un ingreso superior a 25 mil soles, debo presentar el formulario 683. Entonces, ¿a qué se considera rentas de primera categoría? Normalmente es lo que conocemos por el alquiler o arrendamiento, como dice la norma, la locación o cesión gratuita de bienes muebles o inmuebles previos y también la renta ficta. ¿Qué es una renta ficta? Cuando yo cedo de manera gratuita un inmueble, también estoy generando el impuesto a la renta a pesar de que no recibo un ingreso, porque estoy haciendo uso de una propiedad y debo determinar el impuesto anual. Esas son las rentas de primera categoría. Señorita Olga, ¿nos podría explicar cómo podemos hacer esta declaración? La declaración se realiza a través del formulario virtual 683 y para esto debo de contar con mi usuario y clave SOL. Dentro de este formulario virtual 683 se encuentra la información personalizada de cada contribuyente para hacer más sencilla la presentación. ¿Y cuáles son los plazos para que puedan ser presentados? El cronograma de vencimientos depende del último dígito del RUB y se inicia el 24 de marzo, culmina el 4 de abril. SUNAT presentó Pastillas Tributarias ¡Gracias! ¡Gracias!